La tradición marca que hoy, primero de noviembre y mañana, la sociedad mexicana rinde su acostumbrado culto anual a los muertos. Con coloridas celebraciones rituales, una creencia popular durante esta festividad, los difuntos visitan el mundo de los vivos. Jimena Duarte nos ayuda a saber un poquito más sobre este rito en el que se engalanan las ciudades de todo el país. Hay color, hay música, pero hay también un gran sabor. Ese pan de muertos es delicioso. Jimena, platícanos. Y bueno, me encuentro rodeada de la flor típica de esta celebración de Día de Muertos, este camino color amarillo que vemos a mi espalda, que me parece maravilloso. Y se trata de una de las celebraciones más representativas de nuestro país, Edgardo. Es una cuestión que mezcla aspectos culturales tanto indígenas como de los españoles. Y finalmente, aunque cada año seguimos celebrándola, sus rituales, Edgardo, no dejan de sorprendernos. La muerte, la festejada que sigue presente y todos de una u otra forma la celebran en su día. Se trata de la tradición que se lleva a cabo cada 1 y 2 de noviembre, en donde el color de las flores de Cempasúchitl, el sabor de los dulces típicos, el pan de muerto y el humor de las calaveritas, adornan las calles y hogares en México, con ofrendas que recuerdan a quienes ya no están. En esta ocasión, a los niños fallecidos en la guardería ABC de Sonora y el amado Chespirito. Tener presente su memoria, tener presente su espíritu y el anhelo de que haya justicia. También hay quienes, disfrazadas de sensuales catrinas, exigen justicia por las compañeras asesinadas por dedicarse a la prostitución. En esta ocasión, aprovecharon para pedir respeto. Nuestro reclamo es que durante muchos años hemos sido perseguidas y finalmente nosotras venimos a ejercer nuestro trabajo. Durante estas fechas, los panteones reciben muchísimas visitas, como lo podemos ver. Traen flores, veladoras, todo en honor a sus difuntos. Y algo de lo más llamativo es que contratan grupos musicales como el que está tocando aquí para cantar al pie de los sepulcros. En otros panteones como este en Campeche, los rituales son más extremos. Los deudos sacan de las criptas los huesos de sus seres amados para limpiarlos tal y como si estuvieran vivos. Viene uno, los limpia, los arregla, les vuelve a acomodar en su lugar. Y así es con misticismo y fe como se recuerda a quienes ya partieron de este mundo. Edgardo, hoy primero de noviembre se celebran a los niños difuntos y mañana a los adultos. Algo de lo que más me gusta de esta celebración es el humor, la ironía, porque finalmente terminamos burlándonos de la muerte y al mismo tiempo la convertimos en nuestra amiga, Edgardo. Y las calaveritas tan típicas, por supuesto, no pueden faltar. Y que son muy divertidas hoy día de todos los santos. Así que felicidades a todos, a todos los que tienen nombre calendarizado de alguna manera dentro de la religión católica. Y la que también está de manteles largos, eres tú misma. Muchísimas, muchísimas felicidades. Un poquito adelantadas, sabemos que tu cumpleaños es el día de mañana. Pero entre muertos y vivos, a festejar y a festejar y a festejar, Jimena. Aquí nos celebramos. Eso, un abrazo. Muchas gracias, Edgardo. Gracias a todos. Hola, queridos internautas de YouTube. ¿Te gustó el noticiero? Suscríbete a nuestro canal, así podrás seguirnos viendo. Haz clic en este botón de suscribir y no tendrás que ver videos de mala calidad en otros canales nunca más. También puedes estar a telemundo.com y ver nuestros reportajes. ¿Qué esperas? Suscríbete.